Música Recibamos con el aplauso que se ha ganado A Don Vicente Fernández Ahí te va gente Pero vivo siendo el rey Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta los estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música Este amor apasionado anda todo al brotar Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Música Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Música Que daño puedo hacerte con quererte Música Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Para mí Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hablen ni presencia de las damas Le dije Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizás se comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor A tu amor yo me aferro Y aunque ya no me da vergüenza Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño bendito Que dieron tormenta A mi corazón Callar nuestro amor A los que al contemplarme Rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten ¿Por qué mi talento No puedo triunfar? A los que me gustaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieren Saber mi tragedia Se las vine a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenía belleza De pieza a cabeza Como una mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Y de chimera La chispa divina También son la que se muera Que de raro tiene este amor que yo te ofrezco y aunque no quieres pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde, no me despereces, no es mi culpa, no seas malo, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo, perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero, déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal cual, sin condiciones, sin esperar, que un día tú me quieras como yo, conciente estoy mi amor, que nunca me querrás. Tal vez, mañana yo despierta solo, pero por el momento que no estoy soñando, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz, consciente estoy mi amor, que no eres para mí, no hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías, la diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón, que yo en tu lugar si te amaría. Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquilé, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastan los tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que deseado hasta tu muerte, Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, Acá entre nos, siempre te voy a recordar, Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Vale más un buen amor, que mil costales de oro, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti, y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón lo digo, olvidemos. Olvidemos el pasar, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre, olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. ¡Vale mucho un gran amor, con el perdón ha crecido, hoy sé que mi amor, que te sirvió para reforzar el nido, olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y me amas para siempre. Lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. ¡Ahí va esta para todos los que están bien enamorados! ¡Viene muchachos! ¡Viene muchachos! Una rosa pintada de azul es un emotivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Los ojos bañados de luz son un emotivo Unos labios queriendo besar Solo un motivo Y me quedo Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Unos labios queriendo besar Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti De gozar de gozar Este último concierto de mi vida Así como yo lo había soñado Gracias Emilio Gracias Televisa Y gracias a todo A todos mis amigos y a toda mi familia que me han dado tanto respaldo por más de 50 años en mi carrera.